Hoy nos acompañan aquí en el estudio dos de los autores de un libro que acaba de salir a la venta que se llama Los Gobernadores y que hace un contrastante recuento de seis estados y refleja la ironía que ha sido nuestra reforma política de darle más poderes a los gobernadores, de quitar la bota de la presidencia sobre ellos, pero al mismo tiempo liberarles el camino para ver excesos como los que hemos vivido en los últimos años en México, en Chihuahua, en Veracruz, en Quintana Roo, en fin. Sin más, le doy la bienvenida a Andrew Paxman. Muchas gracias por la invitación. Coordinadora además del trabajo. Así es. Y Daniela Pastrana, autora de uno de los capítulos. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias Héctor. Pues una gran ironía pintan en este libro, Daniela. Sí, bueno, es una idea que a mí desde que nos invitaron a participar me pareció muy importante, o sea, muy interesante, porque es justamente la idea de contar cómo se gobierna en este país, cómo se gobierna a nivel de gubernaturas, en esta época reciente y también en la época pasada, que es una de las cosas que yo creo que Andrew puede platicarles mucho más, cómo surgió esta idea, pero eso nos ayuda a entender un poco qué ha pasado, qué ha cambiado, qué no cambia. En el caso de Veracruz, que es el caso que a mí me tocó reportear, pues hay cosas que parece que no se mueven, pero hay muchas otras que sí se han modificado en la forma de gobernar de un gobernador de hace 50 años a este último, que tuvo además unas características muy peculiares. Andrew, y además esto tiene que ver con la invitación a historiadores y periodistas. Sí, yo tengo experiencia como periodista, yo fui reportero aquí en México en los años 90, y luego me fui a convertir en historiador. Y me gusta la idea de combinar los dos grupos, periodistas y historiadores, para profundizar esta tendencia tan notable que es el comportamiento caciquil entre los gobernadores, de que hay raíces que vienen desde la revolución. Y como estaba diciendo Daniel, una de las grandes ironías o paradojas de la democratización mexicana a nivel federal es que durante los últimos 20 años, desde épocas en estos días, básicamente hemos notado un comportamiento cada vez más caciquil a nivel estatal. Es una lástima, pero así es. Entonces, hay como dos tesis que estamos presentando aquí. La primera es que la democratización, a pesar de sus buenas intenciones a nivel federal, ha propiciado un mayor conducta caciquil, desvío de fondos, conducta autoritaria, cooptación de la prensa estatal, autoenriquecimiento y uso de mano dura. Pero también hay una herencia que viene de los gobernadores postrevolucionarios, gente como Maximino Ávila Camacho, Gonzalo N. Santos, esos famosos hombres fuertes que salieron de la revolución, que establecieron una tradición de gobernar en los estados que incorporaba la mano dura y el desvío de fondos y el autoenriquecimiento. Y bueno, no es solo centrado en la corrupción, sino en rasgos caciquiles de los gobernadores o en una conducta no necesariamente de tiempos democráticos, ¿no? Sí, son feudos. Famosamente el rey de Francia, Luis XIV, decía leitácemo, el Estado soy yo. Y así se comportan los gobernadores. Gente como Javier Duarte en Veracruz es un caso muy notable de ese tipo de conducta y tiene sus raíces en la conducta de, bueno, Miguel Alamán Velasco antes de que fuera presidente. Ahora, la selección incluye también a López Obrador, por ejemplo, y a Miguel Ángel Osorio. Sí, bueno, debo enfatizar que no todos los gobernadores incluidos en el libro son iguales de caciquiles. Incluimos a Andrés Manuel López Obrador porque había sufrido muchas acusaciones de autoritario y en el juicio de Guillermo Zono, que hizo el perfil de Andrés Manuel, él llega a la conclusión de que realmente cuando era regente, cuando era jefe de gobierno, su liderazgo no fue tan caciquil. De hecho, delegaba bien, era buen gerente. No le gustaba mucho la crítica de la prensa, pero tampoco reaccionó tratando de suprimir la prensa. Y en el caso de Veracruz, Daniela, tú que te dedicaste a mostrar un poco los orígenes, la formación y cómo el poder político va haciendo que Javier Duarte llegue a los extremos a los que llegó, ¿qué encontraste tú de referencia con el pasado? Bueno, hay una práctica, una forma de entender la política en Veracruz, que eso se iba reproduciendo sexenio con sexenio y de hecho, uno de los elementos de este perfil de Javier Duarte es justamente que él aprendió, o sea, él empezó a hacer política desde muy joven y todo lo que aprendió de política, pues cuando alguien me decía, bueno, pues es que su maestro era Fidel Herrera y entonces uno empieza a ver la historia de Fidel Herrera y empieza a ver los de los anteriores y de los anteriores y dices, pues claro, si eso es lo que aprendieron, que estaba bien, pues es con lo que se comportaron, que estaba bien. O sea, así se siguieron comportando. El problema es que ahora tenía muchísima más libertad para hacer muchas otras cosas. Como la orden que le da al procurador, a su procurador encargado cuando está en la reunión con Romero de Champs, ¿no? Exacto, para decirle una reunión en la que le dijo, necesito que lo detengas, si el procurador encargado le dice con qué cargos, con lo que sea, porque era un disidente del sindicato petrolero y era una solicitud que le estaba pidiendo el líder Romero de Champs. Pero el asunto es ese, o sea, ellos aprendieron a hacer esto y ahora tienen una, o tuvieron, y lo hemos visto con estos gobernadores recientes, pues un poder que no tenían en las épocas en las que el presidente controlaba todo y que alguien que le era incómodo al sistema, pues era anulado porque simplemente no le podía estar haciendo ruido al presidente, no le podía estar haciendo sombra. Ahora los gobernadores se convirtieron en una especie de virreyes con esta entrada a la democracia y entonces no supieron qué hacer con ese enorme poder que tuvieron. En el caso de Duarte es increíble lo desmedido que fue, o sea, todos han sido, o muchos han sido, con esta combinación de mano dura y control, pero... Y benefactores, como en todo casita, ¿no? Benefactores y usaban mano dura y bueno, Duarte lo único que hacía era mano dura y se alejó totalmente de la otra parte que sí tenían antes los priistas de ayudar a la gente, de estar, o sea, esa figura, pues él se quedó nada más con la mano dura y eso es lo que hizo estos... Y también hay un argumento, por lo menos implícito, de que Miguel Alamán Valdés, cuando era gobernador en los años 30, por enriquecerse tanto de ese cargo, bueno, y luego en la presidencia se enriqueció aún más, ¿no? Pero en Veracruz estableció una especie de precedente que los demás gobernadores han seguido. Como Maximino Avila Camacho en Puebla, como Gonzalo Nesantz en San Luis Potosí. Sí, pero se nota la continuidad por las décadas también hasta llegar a J.B. Duarte. Pues en días en que estamos a punto de elegir a nueve gobernadores, pues nada, ninguna lectura más recomendable que esta del libro que acaban ustedes de dar a luz. Muchísimas gracias, Andrew. Bueno, en ese sentido, si puedo decir una cosa más, quisiera señalar el capítulo sobre Rafael Moreno Valle, cuya esposa es candidata en Puebla, entonces si los televidentes quieren entender más esa candidatura, este capítulo es muy informativo. Bueno, y todos los demás, yo ojé varios y la verdad se leen muy bien, se nota que la pluma de los periodistas y los escritores combinó. Convino. Gracias, Daniel La Pastrana. Muchas gracias, Héctor. Andrew Paxman. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches a ambos.